Ahí está. Está filmando. Ah, forro tenía. Recién la compré. Recién la compré. Y para pararlo apretar el botoncito ese. Este grande. Nada, nada, nada. Nada de fuego. Vamos a hablar con el Yolo Merkel. El hombre del toro cojudo. Fue el otro. Lucas hay que la bora de vidrio. Lucas, ¿es el uno? No, el otro. Fue. Es el otro que está allá. ¿Está acá o está allá afuera? No. Luca, te cobraron la hidro, Luca Te hiciste el boludo, te hiciste el boludo Si, te hiciste el boludo Si, te hiciste el boludo Contame que experiencia tenés vos acá Me están cagando a cada rato Si me están cagando a cada rato Si llegó justo y salva, boludo Si yo iba a seguir yo, pero viste que se fue y... Luca ahí cobró la cosa ¡Tirá solo debajo de la máquina ahí! Ponelo ahí en la... Ahí mirame ¿A dónde va a salir esto? Si, por todos lados Supongo que en internet va a salir Si, esto va a salir... A ver que no está filmando ahora ¡Está de humor, cholo! ¡Ev! ¿Estás de humor? ¿Y que me cagaste? Nah Mañana voy a lavar el 34 Vos mañana mañana no puedo porque tengo la... Tengo el acto de candela mañana Yo mañana voy a acomodar que... Está acá... Mañana viene tu machito ¿Qué machito? El... 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 Mañana... El... Metaña... La... Jugara eso, boludo Ada... ¿Dónde es Luca? ¿Qué, filma? Filma ¿Filma? Sí, te filmamos ahí ¿Ahí quién es? Marco ¿Dónde filmo? ¿Por acá en frente? Sí ¿Dónde filmo? No, entro Está bueno esto, boludo ¿Vamos? ¿Puerta no va? Sí, con Hernán Tomatí A Tibaldo de Jambi le habla Martín Tibaldo, no soy pan